Hola, buen día. Soy de González Otomónico, me llamo Luis María Castañeda, soy escritora y poetisa. Y aparte me fascina el arte en todos sus ramos y me encantan las artes plásticas. Y les quiero presentar unas fotografías artísticas. Este cuervo, es un cuervo y tiene una historia muy interesante porque tiene una sola patita. Pero sin embargo, no le impide nada y vuela y es feliz en su ámbito, ¿verdad? Y me encantó tomarle la foto por su color negro, por el contraste de la azul del cielo, por las ramas, por el techito que estaba de la casa donde le tomé. La ave en sí me parece muy hermosa. No importa, como los seres humanos, no importa el color del ave. No importa qué color tengamos la raza humana. Lo que importa es el amor y el color que llevamos en el alma. Y pues ahora le seguimos con el pavo real. Que el pavo real para mí es un ave muy hermosa y elegante. Y aquí está con su plumaje pues cerrado. Y acá lo abre y se ve esplendoroso, se ve hermoso. Y aquí va la secuencia de la misma ave, del pavo real. Es elegantísimo y hermoso y muy fino. Aquí le seguimos. Y pues esa es una especie preciosa que gracias a Dios la podemos ver y la tenemos con nosotros. Y hay que cuidar los animales, es el mensaje que les quiero dar. Hay que cuidar la naturaleza porque es parte de nuestra vida. Y ahora le seguimos con estas casas que son muy antiguas. Yo llegué, tiene una historia muy importante para mí porque yo aquí empecé a tararear mis primeras letras de canciones. Pues empecé a tararear, pero yo tenía cinco añitos. Y hoy por hoy todavía hay 50 años, todavía están las casas. Y aparte le tomé la foto por lo artístico, en forma artística. Aquí está la secuencia. Están abandonadas. Pero les voy a decir algo muy importante. Para mí, aunque aparentemente están abandonadas, nosotros seres humanos a veces nos sentimos abandonados. Pero estas casas siguen de pie como deberíamos de seguir nosotros, aún a costa de cualquier contratiempo que tengamos en la vida. ¿Sí? Es mi mensaje y ojalá que es mi granito de arena que les mando. Ojalá que nos llegue el alma. Se los dedico con todo corazón a mi querido público. Aquí es en Laredo, Texas. Es un arco de Laredo, Texas. Están en las festividades del 6 de... Sí, las fiestas patrias que festejan allá en Laredo, Texas. Y aquí está la secuencia. Aquí es Nuevo Laredo. Aquí es nuestro querido Nuevo Laredo, Tamaulipas, de noche. Me encantó la foto por los colores, lo que refleja la noche, lo que podemos ver. Y aquí está la lluvia, lo que nos refresca el alma, la lluvia. Y me encantó porque se refleja en el pavimento con la lluvia como si tuviera tipo espejo. Y pues me encanta el arte y trato de transmitir, de plasmar mis mejores momentos de la vida como cualquier ser humano debería hacerlo. Y llevárnoslo en el alma porque somos aves de paso. Somos aves de paso y hay que dejar lo mejor que se pueda en la vida de nosotros. Y dar un poquito de amor y repartir un poquito de mi corazón. Se los estoy repartiendo con esto. Y aquí es una plazoleta que está aquí en Nuevo Laredo. Son las mangueras de luces. Pero me encantaron sus colores. Y acá, pues no se digan. Son los pies mojados. Que aquí andan dos adultos mojándose y jugando con el agua como si fueran niños. Que en realidad sí lo somos. Deberíamos hacernos toda la vida los niños. Porque aún crezcamos, tengamos cien, noventa, setenta, cincuenta. No debemos de olvidar que somos niños para seguir siendo felices y para enfrentar la vida. Porque los niños son felices y no se ponen obstáculos. Los abuelitos son preciosos. Y les mando. Este me encanta. Les voy a mandar un mensaje. Los abuelitos son preciosos. Son los que nos dan la enseñanza de la vida, su experiencia, su amor, su apoyo. No nos olvidemos nunca de ellos. Yo no, yo nada más trato de darles un consejo. ¿Sí? Cada quien vamos a hacer de nuestra vida lo que queramos. Pero sí, sí, este, hay que apoyar a los de tercera edad y también cuidar mucho de los niños. Este árbol me encanta, tomé esto. Sí, esta soy yo, es mi esposo. Pero tomé artísticamente la foto porque me encanta el acomodo como están los árboles viejos. O sea, está como rústico. Y pues está artística la foto. Y les dedico todo este espacio de mi vida con mucho amor a mi querido público. Y les mando un saludo y un beso desde el fondo de mi corazón. Y a cuidarnos de la pandemia. Yo ahorita me quité el cubrebocas para poder estar bien, pero siempre traigo mi cubrebocas. Y un saludo desde los Laredo Tamaulipas a todo el público. Y a rato les ponemos a seguir con otro, más adelante con otros cuadros o otras pinturas. Y a Dios dirá. Y echarle ganas. Gracias. Listo. Bien, le doy.